¡Definitivamente el más que regala es Otra Cosa! Y este domingo en Divo se van los 100 mil de la llave de la fortuna. Regalamos más de 30 mil dólares en premios en Mecaso, Mecaso. La fiesta se enciende con la música de Michael Stewart, Wisin y Yandel y el estilo único del Límite 21. Más juegos y mucha, mucha diversión con Rafael José en el número uno de los domingos. Otra Cosa a las seis por Televisentro. Como tú, Boricua. En un tranquilo barrio de Yauco, una escabrosa verdad salió a la luz. Violaba a niñas que se hace pasar por ginecólogo. Un hombre es acusado de hacerse pasar por ginecólogo para practicar la pornografía infantil. Donde fue revelado el rollo, salieron una foto. De mujeres desnudas y niñas desnudas. Sí, entonces pues... Se destapa la olla de esta espantosa práctica en Puerto Rico. Niños al servicio del sexo. En Ojeda, domingo a las nueve por Televisentro. La guerra comenzó. Tú me has traicionado. Noble Tito, pedimos tu perdón. Y no habrá clemencia para el perdedor. Bárbaros bestiales villanos, como tú, debe ejecutarse. Tito, he venido a hablar contigo. Vive una espectacular aventura en Tito. El estreno, el viernes al 7, en tu única tanda. Porque el cine se quedó en el 4. Miss Puerto Rico Universe ahora se corona con premios nunca antes otorgados. Una casa modelo Bruni de cartas divertido. Crucero por 7 días en el Adventure of the Seas. Cortesía de A&A Tours. Reloj Raymond Wild. Porfolio de fotos de Edwin Gaví. Membresía del gimnasio Cardio T. Curso de idiomas de Berlín. Cámara de video digital Sony. Un certificado Shopping Street de San Patricio Plaza. Cuidado personal de Magalí Feblesa de Ispa. Y como premio final, una Jeep Liberty. Miss Puerto Rico Universe, pronto por Televisentro. Puerto Rico. Este club no tiene restricciones. Este club es privilegiado. Eso es lo más crítico que hay. Este club es para adultos sin vergüenza. Ya lo tengo un montón. Este club te hará morir de la risa. Club Sunshine. ¿Dónde está el vacilón que te gusta? Jueves a las 9 por Televisentro. 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 Jueves a las 9 por Televisentro.